Tras un informe de la Comisión de Licitaciones del Consejo Municipal de Pérez Celedón, se aprobó la compra de las camisetas para los atletas quienes participarán en la carrera Campo Traviesa del Cerro Chirripó. El municipio recibió cinco ofertas para la elaboración de esas camisetas y ya se dio la adjudicación a la empresa Cairo S.A. Se comprarán 775 camisetas con un valor unitario de 4.498 colones para un total de 3.485.000 colones. Asimismo, se iniciará con el proceso de adjudicación y lo demás en el SICOP para brindar el servicio de alimentación en esta competencia por un monto de 1.600.000 colones. Esta carrera se llevará a cabo el sábado 25 de febrero en la comunidad de San Gerardo de Rivas. Con esto, el ayuntamiento estará aportando 5.085.000 colones en esta actividad deportiva, la cual tiene una gran trascendencia no solo en el país, sino a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.